Fijas que ya lo sé todo, soy mayor que tú No pienses que no te soy yo, ya tarde tus sentimientos En su primera vez ya me di cuenta, ya no llores, ya no temas No solo estoy en el amor, tranquila que aquí estoy yo No pienses que soy como aquel que por lo que no sé sea No sé, no hablemos más del tema, pero algo aquí fallo Para eso estoy yo, olvidarte del amor Y ahora renégate, sí Y es que Dios me mandó para ti Adorarte toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo Te respeta y nació para ti Nada de mí Soy el hombre que muere contigo Con aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó Mi amor que muere contigo Para levantarte Te amaré y cuidaré Y te protegeré Y es que hasta mi vida Vengo Y ahora renégate Y ahora renégate Si lloró Y el pueblo es por ti Mi amor Y es que Dios me mandó para ti Adorarte toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo amor Si te amo Y vivo Y vivo Por ti Mi vida Te brindaré No me importa Ya no llores no me importa tu pasado Si yo te amo Perdóname a mí por llegar tarde A lo que Dios me mandó No me importa Te enseñaré Que eso no es todo en el amor Si yo te amo Tu sentimiento abrí por dentro Ni nada había pasado No me importa Para Somos una sola persona Si yo te amo Si la vida tiene Tantas cosas bellas Fuera de Perú No me importa No me importa Si yo te amo Música La mujer es buena que lo canten conmigo Dice así Mardita Esta es mi banda Música Quiero que me dejes de querer Que te olvides que algún día Porredor fuiste mi mujer Que te acuestes sin tocarme Que te despiertes sin mirarme Porque yo querida amiga Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por mi lo puedo curar Es la verdad Quiero que me dejes de buscar Porque puede molestarle A quien ocupa tu lugar Si mi amor no te conviene Y lo puedo curar Y lo puedo curar Ya no regreso contigo Que no, que no, que no, que no regreso más Ya no regreso contigo Mujer maldita y traicionera Ya no regreso contigo Donde soledad ya no regreso contigo Mujer maldita y traicionera Donde soledad ya no regreso contigo Donde soledad ya no regreso contigo La non regreso contigo No voy a pensar en ti Como en el recón del pasado Mujer maldita y traicionera No quiero que me lames Ni te quiero de la cara La non regreso contigo Buscare a otra mujer Que me sepa mal La non regreso contigo Que me den, que me den Todo su cariño Que me vive de vez en cuando Que me llenen los cachetes de besito No quiero, no quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero No quiero que tú me llames No quiero que tú me vives No quiero que tú me digas, Robertito No quiero que tú me digas, Robertito ¡Agua! ¡Oi, oi! 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 ¡Gracias! 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 Gran amor, un chucho mujer, un chucho de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad, que los sueños son sueños, lo no es lo real Gran amor, un chucho mujer, un chucho de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas, despertándome Gran amor, un chucho mujer, un chucho de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad, gran amor y planear el momento como un loco viajar Fui yo mujer, adorado a enamorarme, por primera vez Gran amor, un chucho mujer, un chucho de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad, que los sueños son sueños, lo no es lo real Gran amor, un chucho mujer, un chucho de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas, despertándome Gran amor, un chucho de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad, gran amor y planear el momento como un loco viajar Fui yo mujer, adorado a enamorarme, por primera vez Un desconocido que ha escrito un verso y le dibujó la luna en un trozo de papel Un avante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en un botel ¡Arriba el abanillo! ¡Arriba el abanillo! Y fueron mis manos los que te escribieron la carta Han sido mis pelos los que te pusieron la trampa Y a ti corazón en que llora de pena por adentro Pero te dejo y me marcho para siempre Imagínate que yo no soy yo En un roso de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado A ver la manito arriba, 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 arriba Y cantando arriba, arriba, arriba Te juro que hoy es la última vez que te burles por ti Que te engañeas Y fueron tus manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Y es mi corazón en quien llora de pena por dentro Pero te dejo, me marcho Para siempre a ver Y me la tomo A ver el coro como dice Escúrate ahora y apaga la luz un instante Díos del amor, ¿cómo lo haces con esos amantes? Te juro que hoy es la última vez que te burles por ti Que me engañas y me hieres Fueron tus manos las que te escribieron la carta Han sido mis salas los que te pusieron la carta Fue sorpresa para mí Hallarme en el cuarto lugar de tu amante Para ir a decirte y te pusiste muy nerviosa Descúrate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes En mi corazón en quien llora de pena por dentro Pero me marcho para siempre Y para siempre Y para siempre los que te pusieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Imagina que soy tu mejor amante Haga el amor y no le dio Seguro mujer que hoy eres feliz Que nada de ayer hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprendes, sospechabas terminar así Yo solamente fui les gusta para hacerles ver Que tú podías si querías vivir sin tu amor Ya Tú con él Aún recuerdes romances que viviste conmigo Tú con él Yo sé que juguete con mis sentimientos Tú con él Todo fue juego que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Bailo Te lo juro Mamita Desperte Oye Miguel Don Miguel Allá en Cali Un saludo de acá Tú con él Ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel Tú con él Yo solamente fui les gusta para hacerles ver Tú con él Que tú podías si tú querías vivir sin él Tú con él En el juego del amor En el juego del amor Unos vienen y otros bajan Tú Oye Mira mamachita Oye Lo perdiste Tú Tú con él Oye Oye Esquiva Mita 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 Porque en todas tus colos salvaje de tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte elaborándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote Cántalo comerío, vamos Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos más El vino es la puerta para ti, ay, ven, devórame otra vez ¡Dímelo, pueblo! Que la boca me sabe a tu cuerpo Que se caras y te hagan por ti Hasta en sueño he creído tenerte elaborándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote ¡Dímelo! Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos más El vino es la puerta para ti, ay, ven, devórame otra vez ¡Dímelo, pueblo! Que la boca me sabe a tu cuerpo Que se caras y te hagan por ti Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote ¡Dímelo, pueblo! Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos más El vino es la puerta para ti, ay, ven, devórame otra vez ¡Dímelo, pueblo! Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Sale porque sale Y así Devórame otra vez, devórame otra vez Y hace tiempo que mi cuerpo está reclamando el silencio Un momento de placer Devórame otra vez, devórame otra vez Soñando contigo anoche, no me lo reproches Completito me moqué Devórame otra vez, devórame otra vez Devórame completito, déjame un pedacito para después Devórame otra vez, devórame otra vez Con ansias de amarte, de noche mi caldicacho Y que te lleve, ven, devórame Yo quiero esa sensualidad Devórame otra vez, devórame otra vez Y devórame suavecito y con calma hasta el amanecer Devórame otra vez, devórame otra vez No me dejes de esperando, no quiero que me siga pasando el dolorcito de ayer Devórame otra vez, devórame otra vez Sabes que por ti me desespero, yo quiero que venga a devorarme otra vez Devórame otra vez, devórame otra vez Envuélveme en tu arena de prodigio cariño y en ese mar de placer Devórame otra vez, devórame otra vez Sabará, parará Sabará, parará Víctor Torres 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 Devórame otra vez, devórame otra vez Ay, pero mamá, ay, pero mamá, mamá, bendito, ven que estoy desesperadito Devórame otra vez, devórame otra vez La noche de anoche, no me lo reproches, completito me moqué Devórame otra vez, devórame otra vez Envuélveme en tu arena de prodigio cariño y en ese mar de placer Devórame otra vez, devórame otra vez Yo voy donde quiera y como tú quieras, mi nena, al derecho o al revés Devórame otra vez, devórame otra vez Y ven, castígame con tus deseos más Que el vivo es la guardia para ti, ven 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 Dejame Saba 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 Si no te tengo, yo lo vivo Estar contigo, Señor Ese es mi deseo, ese es mi deseo Mi corazón está velando por tu amor Mi corazón está velando por tu amor Y mi espíritu, mi espíritu está velando de pasión Y en tu presencia, Jesús Aquí yo me deleito, aquí yo me deleito Mi corazón está velando Mi corazón está velando por tu amor Decíselo a Jesús y mi espíritu Mi espíritu me está velando de pasión Prefiero estar contigo Amar que es mi destino Si no te tengo, si no te tengo Si no te tengo, yo no vivo Prefiero, prefiero estar contigo Amar que es mi destino Si no te tengo, si no te tengo Si no te quiero, prefiero estar contigo Amar que es mi destino Si no te tengo, si no te tengo Si no te tengo, yo no vivo Aleluya, Aleluya Exaltado eres Jesús Aleluya, Aleluya Mi deseo eres tú Porque levantamos todas nuestras manos Todos, todos y decimos Aleluya, Aleluya Exaltado eres Jesús Exaltado eres Jesús Cantamos Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Mi deseo eres tú Prefiero estar contigo Amar que es mi destino Si no te dejo Yo no vivo Prefiero estar contigo Amar que es mi destino Si no te dejo Si no te dejo Si no te dejo Yo no vivo Prefiero estar contigo Amar que es mi destino Amar que es mi destino Si no te tengo Yo no vivo Señor escúchanos en esta tarde Quisiera poder hablarte Quisiera cuando te amo Y abrazarte Como antes Como antes Quisiera sentir tu risa Espera estar contigo Espera estar contigo En tus manos Siempre vivía Cada día Cada día Quisiera Quisiera verte Detentando al lado mío Que yo me escuche Para darme lo que pidió Vivo en un mundo Vivo en un mundo De mentiras Fabricando fantasías Para darme a llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo más que es mi destino Habitando esta vez sola Para darme a pensar Pero estima que donde quiere Estar presente Haré podido superar Quisiera cantar el tiempo Que se me acabó y no dije Me arrepiento Lo siento Quisiera escribir un libro Para que no se olvide Lo vivió Contigo Quisiera verte Detentando al lado mío Que yo me escuche Para darme lo que pidió Vivo en un mundo De mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo más que es mi amor Mirando esta vez sola Para darme a pensar Pero estima que donde quiere Estar presente Habitando esta vez sola Que siempre deja Ese sabor amargo Me conciencia Vivo y sin verte Cuanto me duele La vida va a pasar Y tú no vuelves Oye A todo, a todo del mundo A todo, a todo del mundo Tú fuiste en la luz De mi vida Fabricando fantasías Lo que más fácil para mí Tú te pedías Y vuelvo Un mundo De mentiras Sufrí por dos en días Día en tres días Fabricando fantasías Adiós me del dolor Dios mío que no se me quita No se me quita No se me quita Fabricando fantasías Fabricando fantasías Fabricando fantasías Fabricando fantasías Fabricando fantasías Y tú en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para darme a llorar Mi marido Tu recuerdo Vivo más que el dolor Voy gritando esta vez sola Para darme a pensar Pero en divas que en donde quieres Estar presente Han podido superar Yo no quiero ser La piedra en el camino Yo no quiero ser La marca en tu destino Quiero ser la luz Que entra en tu ventana Quiero ser la voz Que te habla en las mañanas Y que acaricia tu piel Y que susurre a tu oído Quien te debe beber Del néctar prohibido Porque no quiero ser Porque no quiero ser Juguete preferido Porque yo quiero ser El que más has querido Yo no quiero ser Juguete nada más Yo quisiera ser El que tú amas El que tú amas de verdad El que tú amas de verdad No quiero ser El que tú amas de verdad Y que acaricia en la vida Y que acaricia tu piel Y que susurre a tu oído Quien te debe beber Del néctar prohibido El que tú amas de verdad No quiero ser Juguete de nadie Que yo no quiero ser Juguete de nadie Y yo no quiero ser Juguete de nadie Yo no quiero ser Juguete de nadie Yo no quiero ser Oye bien Juguete de nadie Y yo no quiero ser Juguete nada más Yo quiero ser El que tú amas de verdad Y yo no quiero ser Juguete de nadie Oye y que acaricia tu piel Y que te debe beber Cariño El néctar prohibido No quiero ser Y no, 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 no Juguete de nadie Quiero ser La luz que entra en tu ventana Y la voz que te habla en las mañanas No quiero ser Juguete no Juguete de nadie Que cuando se envenso Tú pienses en mí El hombre que a ti te hace sentir amor Oye Juguete Quema Tú sabes que yo soy el que te brindo Amor Yo no quiero ser No, 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 no Juguete de nadie No quiero, no quiero, no quiero Yo no quiero, no quiero, no quiero Yo no quiero, no quiero, no quiero Yo no quiero, no quiero ser Juguete de ti ni de nadie Yo no quiero ser Que no, que va Juguete de nadie Sé Que has tenido en tu vida La mar de aventuras Y como quieras te quiero Yo no quiero ser Yo no quiero ser Juguete de nadie Yo no quiero ser Juguete de nadie Yo no quiero ser Juguete de nadie Juguete de nadie Yo no quiero ser claimante Juguete de nadie Cualquier ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 No, 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 no te lleves de nadie, llévate de mi corazón Que yo te voy a hacer feliz La vida es así, todo es todo yo Cuando no te tengo a mi lado, mala queña, estoy desesperado La vida es así, todo es todo yo Y cuenta conmigo de amor Espérame que voy Elviralata.com Ahí Me he llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar una mujer Que dibuja mi cuerpo y te la rincón Sin que sobre un pedazo de pierna Y ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos más Que el vidrio lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Que se espera mis ganas por ti Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he vuelto a mojar mi cama Y he vuelto a mojar mi cama Y deseándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar una mujer Que dibuja mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de pierna Y ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos más Que el vidrio lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Que se espera mis ganas por ti Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis ganas por ti Y he mojado mis ganas por ti Y he mojado mis ganas por ti Llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar una mujer Que dibuja mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de pierna Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos más Que el vidrio lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Que se espera mis ganas por ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Si hace tiempo que mi cuerpo está reclamando en silencio Un momento de placer Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Soñando contigo anoche No me lo reproche Pero completito me mojé Ven, devórame otra vez Son ansias de amarte Que deseos de mi carne Que hacen que te llame Ven, devórame otra vez Yo quiero esa sensualidad Demó, devórame otra vez ¡Aquí! Hoy, devórame otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez demás Es que yo quiero convencerme que una vez y por todas Si saben cómo se ven Ay, oye mujer Yo quiero tenerte, adorarte y quererte Y darte muchos besitos de la cabecita a los pies Devórame otra vez Devórame Devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos Que el vivo en la guardia es para ti Ven Ven, devórame Saban, saban Todo empezó en el viejo pasado Enamoré sin querer y sin pensar Creí que me da oportunidad de amar y ser feliz Cuando descubrí La visería en tu cara, la niña traviesa De la mujer linda de Argentina Y sus canaprimos de brazo con la otra de cuesta La noche llegó con un beso y mirada sin dieta Unas copas que se suben poco a poco a la cabeza Un abrazo en tu cuerpo, cuerpo y en la puerta La inocencia Y na 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 La inocencia Y na 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 Todo empezó en el momento indicado Mi corazón estaba decepcionado Sin fe Pero tu amor no cambió mi suerte Y yo estoy aquí amándote Y después de amarte amaré Junto nos fuimos de brazo con la otra de cuesta La brisa riendo y tu cara de niña traviesa Junto nos fuimos de brazo con la otra de cuesta La noche llegó con un beso y mirada sin dieta Junto nos fuimos de brazo con la otra de cuesta La brisa riendo y tu cara de niña traviesa Todo empezó en el momento indicado Sin quererme enamoré Oye y sin pensar Todo empezó en el momento indicado Que bien Cuando te vi con tu mullín Me ha besado Tú me provocaste Que bien Un abrazo cuerpo a cuerpo Y en la puerta la inocencia Que bien Chica junto a ti He descubierto tanto amor Y es para ti Nos queremos mucho más Más Y 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 más Todo empezó en el momento indicado Que bien Todo empezó Todo empezó Todo empezó Sabroso Sabroso Todo empezó En el momento indicado Que bien Cuando la vi pasar por primera vez Yo le diría Yo le diría si Todo empezó En el momento indicado Baby Baby Si como caminas Cocinas Yo Yo te voy a ayudar Todo empezó En el momento indicado Que bien Ahí ya parece que le gustó Ya ves como todo empezó Sabroso Todo empezó Todo empezó En el momento indicado Todo empezó Todo empezó Todo empezó Sabroso Sabroso Todo empezó En el momento indicado Que bien Nos queremos mucho más Más Todo empezó Todo empezó Sabroso En el momento indicado Que bien Todo empezó Todo empezó Todo empezó Sabroso, sabroso Todo empezó en el momento vital Porque esta nena está sabrosa Esta cena está sabrosa Por eso este flaco goza Todo empezó en el momento vital A su lado, a su lado Yo siento felicidad Yo, 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 yo me llego a dejar Todo empezó en el momento vital Todo empezó sabroso Todo empezó en el momento vital A esa nena sabrosa A esa nena bonita Parece que le gusta bailar Todo empezó en el momento vital Pero parece que le gusta, sí, sí Pero parece que le gusta, sí, sí Pero parece que le gusta bailar Todo empezó en el momento vital A mí bailando me da Aunque me besen la espirilla Yo me quedo aquí en Barranquilla Todo empezó en el momento vital Todo, 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 todo Todo, 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 todo Todo está sabroso ¿Ya tú lo ves? Todo empezó en el momento vital A esa nena sabrosa A esa nena bonita Parece que le gusta bailar Todo empezó en el momento vital Pero parece que le gusta, sí, sí, pero parece que le gusta, sí, sí, pero parece que le gusta vacilar Todo empezó en el momento indicado, a ella le gusta la rumba sabrosa, a ella le gusta la rumba sabrosa Y yo se la voy a dar, todo empezó en el momento indicado Quiero que todo, 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 todo empezó a conocer y así seguir a gusto Todo empezó en el momento indicado, que viene Mari Belén, 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 Pregúntale a Elaine Martín que le gusta la rumba ¡Ay, sweet! ¡Nueve, mami! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Eso! ¡Nueve! 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 Así que todo empezó en el momento de calmo, que bien, amor, solo fuimos de brazo con la tabla puesta. Audio Jungle 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 Oye, chan, coño. Oye, chan, coño. Voy a llenar. Audiojungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.